Estamos con Jorge Duque, uno de los diseñadores más esperados del Mercedes Benz Fashion Week. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz y muy ansioso. Perfecto. Oye, dinos una cosa. ¿En qué realmente estás pensando cuando haces estos vestidos en que las mujeres se llenan de sensualidad así como nunca en su vida? ¿Se convierten en diosas literal del sexo? Yo lo que creo es que los diseñadores hacemos nuestro propio alter ego, ¿ok? Si yo hubiera sido mujer, hubiera deseado ser así. Pero en hombre no lo ves. En algo en particular. Pero pienso en eso. A mí me seduce de la silueta femenina, el busto, la espalda, que es un lienzo maravilloso, casi que donde se puede pintar, la fluidez, la feminidad, la sensualidad, la sexualidad, el poder, la dominación. Son muchas cosas que yo tengo en cuenta cuando va a diseñar un vestido. Oye, Jorge, pero si tuvieras que diseñar para hombres, ¿cómo sería? Sí, hiper masculinos, muy pop, super open mind. Por favor. Espérame, hay que ver lo que trae puesto el señor hoy. Por favor. Por favor. Bueno, según yo, es una de las piezas masculinas de temporada, pero según yo, es un jumpsuit de trabajo, estoy de workwear, una camisa de muñequitos y caricaturas, unos tenis, unos sneakers, unos runner, ya. Y un par de diamantes y ya. Por supuesto. Que no puede faltar el toque final, ¿no? No puede faltar los diamantes y un buen reloj, eso no puede faltar. Y muy buena ropa interior porque uno no sabe en qué momento de agarrar el desmayo. ¿Qué harás de escribir? Mis mujeres son definitivamente poderosas. Mis mujeres son sumamente femeninas. Son dueñas de sí mismas. Ok. Bueno, tú para... Y asumen todo con sus bemoles, o sea, con las consecuencias que eso traiga. Pues viendo a esta mujer, yo tengo una duda. Esta mujer tan sensual, esta diosa del sexo, ¿es una diosa del sexo dispuesta a servir o a que la sirva? Las dos. Yo creo que en el juego de roles todo puede pasar. ¿No crees? Realmente no pienso en las consecuencias de lo que pueda suceder con un vestido. Es más, no pienso ni siquiera en el cliché del sexo como objeto de estudio para diseñar algo. Creo que es consecuencia lógica de cuando percibo una mujer sumamente hermosa, bella y femenina. Urge una línea de lencería de Jorge. Por favor, inmediato. No, no te imagino. No, 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 es inmediato. Mujeres que están buscando la pieza perfecta para lucir, verse atrevidas y además 100% sensuales. Jorge Duque es el diseñador correcto. Muchas gracias. A triunfar, como siempre, una vez más. Esperemos a ver cómo nos va. Así es. Creo que hay que facturar. Sí, claro. Esto es Mercedes Benz Fashion Week. ¡Gracias!